Nuestro invitado de hoy nació en San Fernando de Apure el 6 de septiembre de 1956. Es profesor de Historia y Geografía egresado del Instituto Pedagógico de Caracas. Militó en la antigua Liga Socialista y fue dirigente sindical del Magisterio. En 2016 asumió la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde 2018, su compañero de décadas, Nicolás Maduro Moros, lo tuvo como Ministro del Trabajo hasta que lo escogió para suceder a Aristóbulo Isturiz como Vicepresidente para el Socialismo Territorial y Ministro del Poder Popular para la Educación. Germán Eduardo Piñate Rodríguez, bienvenido. Gracias Ernesto por la oportunidad, por la invitación. Un abrazo a ti, un saludo a ti y a todos los usuarios y usuarias de tu programa. Gracias hermano. Aquí con Ernesto Villegas. Así es. Por favor quítate el tapadocas para que te observen tu lenguaje gestual. Oye, Eduardo, ¿por qué no usas el Germán? Bueno, desde pequeño me llamaron Eduardo. Mi papá se llamaba Eduardo en mi casa. Además, todavía yo tengo hermanas mayores que me dicen Eduardito a esta edad que tengo. Entonces, mi abuelo se llamó Eduardo, mi papá Eduardo y bueno, es un nombre medio dinástico, ¿no? Entonces, varios de mis hijos se llaman Eduardo también. Entonces, eso ha ido corriendo. Por eso nunca usaba Germán. En una sola oportunidad un director de Liceo, donde trabajé, me llamó Germán muchos años, pero ahora para algunas cosas oficiales, pero más nada. Mira, ¿y en los tiempos de la lucha política de los años 70, cuando andabas en la Liga Socialista, ¿no tenías un seudónimo? Sí, cómo no. ¿Cuál era? Usé varios. Y el más conocido fue Ramón, ¿no? Fue el que usé más tiempo. Pero usé otros también, por razones, por supuesto, de seguridad. Eso está allí, parte de la historia. Mira, ¿y tú fuiste del núcleo fundador juvenil de la Liga o no? Bueno, puede decirse, yo ingresé a la Liga como seis meses después que se fundó. La Liga se fundó el 19 de noviembre de 1973. Yo ingresé a mediados de 1974 ya en La Guaira, en lo que era en aquel momento el Departamento Vargas, en el licenciado Aranda, el liceo licenciado Aranda. Ahí fue que me incorporé. Era muy, digamos, estaba recién fundada la Liga Socialista. Puede decirse que sí, en ese sentido. Ya existía el MEUP en la Universidad, el Movimiento Estudiantil de Unidad con el Pueblo. Y Educación Media en Caracas se expresaba como los comités de estudiantes revolucionarios organizados, los cero. Y en el Zulia era la Liga Estudiantil Socialista. En el resto del país era el MEUP. Algo así como en el año final del 75, ya todos nos unificamos como Movimiento Estudiantil de Unidad con el Pueblo. Allí te cruzaste en tu camino con Nicolás Maduro Moro. Sí, un poquito después, a finales del 76, por allí. Lo conocí, me lo presentaron en el liceo José Ábalos. Él ha contado eso. ¿En el Valle? En el Valle. Estaba yo ingresando el primer semestre en el pedagógico, comenzandito el pedagógico. Yo era responsable estudiantil de la Liga Socialista en Caracas. Tenía esa responsabilidad y hubo una promoción ya de cuadros de la Liga Socialista de Educación Media. Y, por supuesto, fui a la zona del Valle. Nos presentaron, por cierto, ese mismo día, en ese mismo liceo, en esa misma oportunidad, conocí a tu hermano Vladimir, también que era dirigente estudiantil de la Juventud Comunista. Así es. En el José Ábalos. Mira, y hay quienes dicen, lo escriben, al hacer reseña, por ejemplo, la tuya, lo acabo de leer, en un perfil, dicen lo siguiente, la Liga Socialista desapareció, pero manda. ¿Qué piensas tú de eso? No, la Liga Socialista tuvo un ciclo muy importante, ¿no? La Liga Socialista, incluso, desde los documentos iniciales de la Liga Socialista, se concibió como una organización transitoria. Eso lo dice desde la primera declaración de la OR, el 15 de mayo de 1970. Y luego, cuando se crea la Liga Socialista, se creaba ese mismo criterio. Hay que leer el informe que presentó Jorge Rodríguez Padre en la primera Asamblea Nacional de la Liga Socialista en mayo-junio de 1975, donde establece los criterios por los cuales la Liga Socialista debía cubrir un ciclo. Decíamos, en ese momento, cuando surge el Partido Revolucionario del Proletariado, la Liga Socialista desaparecerá. Y siempre estuvo concebida como una organización transitoria. En el año 2006, cuando el comandante Chávez llamó, en diciembre de 2006, a la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya nosotros veníamos en un proceso de unificación con otros revolucionarios del país. Y recuerdo que realizamos un pleno muy importante en Valencia, en el estado de Carabobo, que es donde se decide, y luego hicimos otro, perdón, acá en las instalaciones del metro de Caracas, donde se decide finalmente, por unanimidad, la unificación, más que la unificación, la incorporación de la Liga Socialista al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y dijimos, vamos con nuestros aportes, con nuestras elaboraciones, con nuestras consignas, sin pedir nada a cambio. Y bueno, ingresamos al Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, hay cuadros que formaron parte de la Liga Socialista que han cumplido y siguen cumpliendo una labor importante en la estructura del gobierno, en este caso, del presidente Nicolás Maduro. ¿Como él mismo? Como él mismo, el propio Nicolás Maduro, efectivamente. No, ahí podemos hablar de varios, en distintos niveles. ¿Tú viajaste a Cuba con Nicolás? Yo fui dos años después. Ah, no fueron juntos. Entiendo que fueron Gaspar Velázquez, Nicolás Maduro y Eduardo Piñate. No, pero fuimos, pero en momentos diferentes. Gaspar Velázquez sí fue el mismo año que fue el presidente. Ellos fueron en el año 86, 86, 87. Ahí fue el primer lote de cuadros que enviamos a Cuba. Algunos a la Escuela de la Juventud, que era la Escuela Julio Antonio Mella y ya no existe. Otros a la Escuela del Partido, la Ñico López, que fue la que yo estuve después, la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba, que fue la que yo estuve dos, tres años después. Y otros a hacer carreras universitarias. Entre otros, Gaspar Velázquez estudió Comunicación Social. Otros compañeros estudiaron Economía, se graduaron en Arquitectura, etc. Pero por las escuelas de cuadros, tanto la Escuela Política, por excelencia, la Ñico López, la de la Escuela de la Juventud, que era la Escuela de la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas, donde estuvo el presidente y otros compañeros. Y bueno, la Sindicalo, la Escuela de Mujeres, la FED del Valle, pasaron un grupo importante de compañeros y compañeras. Buena parte de ellos, Ángel Rodríguez, por ejemplo, te puedo hablar de Manuel Berroterán, vicerector de la Universidad Boliviana de Trabajadores, Jesús Rivero, que pasaron por esas escuelas. ¿Cómo influyó esa formación en Cuba? En cuadros como tú, por ejemplo. En mi persona, de varias maneras. Por una parte, antes de yo salir para allá, recuerdo que el presidente Maduro, en esa época mi compañero Maduro, me decía, eso te va a ayudar a ordenar todo lo que tú has leído y aprendido. Por ejemplo, la teoría marxista, de la historia, de economía. Y efectivamente fue eso. Eso me permitió, durante ese año que estuve, ordenar un poco el pensamiento, ¿no? Sobre ese conjunto de temas. Por ejemplo, yo había leído cosas del capital, pero desordenadamente. Allí, bueno, con un método lo estudiábamos. O sobre la economía política, en fin, sobre diverso, o sobre la filosofía, ¿no? Y la filosofía marxista. Pero eso lo ordenamos. Pero yo sí, y hoy estábamos en una reunión con compañeros cubanos, y yo les decía que lo que más influyó en mí fue la calle en Cuba. Es decir, el contacto con los cubanos, con las cubanas, las vivencias, la experiencia de una revolución, cuando nosotros todavía estábamos algo lejos de eso, con una moral, con una dignidad, una firmeza, que se expresaba en todo, en la vida cotidiana, pero además una gran solidaridad permanentemente. Entonces, seres humanos, digamos que uno vio ahí un pueblo excepcional desde ese punto de vista. Allí vivimos unas cuantas experiencias y vivencias bien importantes. De modo que, para nuestra vida de hoy, esa fue, digamos, la enseñanza fundamental para, digamos, acerar la moral, ¿no?, de nosotros como militantes revolucionarios. Tú mencionaste que, en el informe que presenta Jorge Rodríguez Padre, en su momento, menciona que la Liga Socialista sería un instrumento hasta el surgimiento de un partido del proletariado. Te pregunto, ¿ese partido del proletariado es el PSUV? Lo que pasa es que, te estoy hablando del lenguaje de 1970, que venía de la lucha armada de los 60, estábamos influenciados todavía por esa, digamos, tenía la influencia del, del pensamiento socialista y del comunista de esa época. Estamos en la época de batallas ideológicas fundamentales, la chino-soviética, ¿no?, los aportes de Mao, etcétera, etcétera. Y, efectivamente, el planteamiento que se hace, y lo entiendo yo a esta altura, es el planteamiento de la unidad de la fuerza, era el partido que agrupara la fuerza del pueblo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, sin duda alguna, es la vanguardia política de la revolución bolivariana. Mucha gente dice, y es correcto, que es el partido más grande, en cuanto a número de militantes, de afiliados, de inscritos, de carnetizados, y eso es cierto, pero sobre todo, es por la conexión que tiene con nuestro pueblo, en todos los espacios. la creación de la red de articulación de acción sociopolítica, creo que es la creación más extraordinaria que hemos hecho en el sentido que nos permite llegar hasta el último rincón, hasta la última familia de este país, con un mensaje, con un planteamiento. En ese sentido, es el partido de la revolución venezolana hoy, aquel sueño por el que lucharon y murieron muchas y muchos en el pasado. Entonces, tú me dices, es el PSUV el partido revolucionario del proletariado, yo diría hoy, del proletariado y de todo el pueblo venezolano. Tú te has definido en este siglo XXI como bolivariano, chavista y marxista, ¿cierto? Esta revolución bolivariana que protagoniza el pueblo venezolano es una revolución marxista. Chávez es una... El chavismo es una síntesis de todo eso. El chavismo es una síntesis del pensamiento revolucionario de todas las épocas. Chávez recoge el pensamiento de Bolívar o el pensamiento bolivariano y cuando digo bolivariano estoy hablando de Rodríguez, estoy hablando de Zamora, estoy hablando de Urdaneta, de Sucre, del pensamiento de su época en donde lo dejó Bolívar. Y Bolívar es también un pensamiento síntesis. Bolívar resume la síntesis de 300 años de lucha contra el colonialismo de nuestro pueblo, digamos, en la Venezuela de hoy, en lo que es hoy Venezuela y del continente. Pero recoge el pensamiento más avanzado, revolucionario más avanzado de su época que es el pensamiento de la ilustración. Recoge las experiencias de la lucha por la independencia de Haití, la lucha, la revolución haitiana, perdón, y de la independencia de los Estados Unidos. Recoge eso unificado, unido, a un profundo conocimiento de la realidad mundial. Bolívar la experimentó, la vio, estuvo en la coronación de Bonaparte, por ejemplo, y la cuestionó desde el primer día, la enfrentó desde el primer día. Bolívar tenía un profundo conocimiento de Venezuela también. Esa síntesis que Bolívar cuando dice aquello, aquella frase famosa de 300 años de inquietud, de calma, de calma no bastan. Chávez recoge ese pensamiento y se lo trae para acá ya con la incorporación de la propia experiencia vital del comandante, de sus lecturas y su conocimiento sobre el pensamiento más avanzado de esta época que sin duda tiene que ver con el marxismo, en sus diversas. En ese sentido, Chávez, una de las cosas que caracteriza a Chávez y al chavismo es su profunda condición antidogmática. Entonces, el marxismo en todas sus corrientes, grancheanos, guagaristas, maoístas, marxistas, leninistas, ¿no? Pero además recoge planteamientos que tienen raíz marxista pero son hechuras latinoamericanas, la teología de la liberación, la educación popular de Freire, por ejemplo, de Freire y otros, ¿no? A todo eso el comandante Chávez le pone el conocimiento que tiene y los estudios que tiene de su formación, digamos, académica, militar, pero además de la historia, de la geopolítica. Chávez es un gran geopolítico, igual que Bolívar, un gran geopolítico, tenía una visión del mundo y por eso Chávez establece las alianzas que establece temprano, alianzas estratégicas que hoy nos están ayudando muchísimo en los combates y las batallas que estamos librando contra la agresión del imperialismo y Chávez le aporta también, bueno, su profundo conocimiento de la realidad venezolana. De modo que el chavismo, por eso es que yo puse, yo recuerdo a Luis Cipriano Rodríguez que decía yo soy marxista, bolivariano y cristiano, bueno, por eso es que yo pongo allí que yo soy bolivariano, marxista y chavista, porque el chavismo es la síntesis de todo eso. Eduardo, vamos a ir a una pausa, al regreso hablamos sobre la actualidad de Venezuela, te toca nada más y nada menos que ocupar el espacio que vino ocupando el hasta siempre vivo Aristóbulo y Turis y en tu condición de secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela pues te corresponde también informar sobre el proceso interno para la selección de candidatos y otro montón de cosas más. Ya venimos con Germán Eduardo Piñate Rodríguez. Me dicen Eduardo que tú tienes a diferencia de la mayoría de la gente que tiene una mamá tienes dos. Sí. ¿Cómo es eso? Sí. Claro, yo tengo mi mamá biológica Otilia que está viva pero a mí me crió Dominga Piñate que era mi tía hermana de mi papá bueno por razones de creencias no sé pero en la época yo nací en San Fernando de Apure mi padre me trajo a Caracas para que mi abuela la vieja María y mi mamá y otro hermano de él mi tío Luis me conocieran ¿no? De meses yo tendría tres meses cuatro meses y me quedé ¿no? Pero bueno entonces pero siempre hubo comunicación entre las dos y por eso es que incluso nunca hubo esa pelea esa mezquindad al contrario yo todos los años iba de vacaciones al llano al calabozo ¿no? que ya vive en calabozo estado huarico o a visitar a mi papá en Apure en San Fernando y siempre mantuve una relación directa con todos ellos pero efectivamente yo tengo dos mamás mi mamá de crianza Dominga Piñate murió hace varios años ¿no? la siempre la recuerdo ¿no? este mira y tener dos mamás te hizo tener muchos hermanos más de 18 según me dicen ¿no? no 18 18 hermanos entre hermanos por parte de padre ¿no? y hermanos por parte de las dos madres por parte de las dos madres exactamente mira y me contaron una anécdota graciosa me dicen me dicen que en tu primer matrimonio asistió Fernando Soto Rojas ajá ajá y que como a él lo andaban buscando había que protegerlo tu esposa de aquel entonces salió manejando el carro con ustedes dos de pasajero sí eso fue una en una oportunidad fue eso la política se mete hasta en la noche de boda hasta en la noche de boda hasta en la noche de boda sí yo tuve a Fernando allí de de chaperón de chaperón no y varias varias anécdotas de ese tipo ¿no? una vez sacamos a Julia Escalona del 23 de enero también con ella manejando que ella escoltando el carro de donde iba el carro de Julia Escalona también cuestiones de esas que uno tuvo que hacer mira te toca Eduardo como decía antes de la pausa ocupar el espacio en el que recordamos vivo Aristóbulo y Túris ¿cómo asumes tú eso? con un gran desafío y una altísima responsabilidad es decir primero Aristóbulo Aristóbulo es insustituible ¿no? primera cosa Aristóbulo es un grande de la política y de la educación lo defino yo así Aristóbulo tiene que ver es protagonista de los últimos 50 años de vida política en Venezuela en 1968 cuando se divide el mes de acción democrática ahí está Aristóbulo saliéndose acompañando al maestro Prieto en esa separación ¿no? siendo un joven mepista estudiante recién graduado de maestro normalista ¿no? y a partir de allí comienza a destacar luego como dirigente estudiantil del pedagógico pero al mismo tiempo dirigente sindical o gremial del magisterio yo conocí a Aristóbulo en 1980 exactamente yo era estudiante del pedagógico de Caracas y ya Aristóbulo era Aristóbulo si Aristóbulo ya era el dirigente del del sindicato unitario del magisterio de Caracas dirigía las huelgas lo conocí en el marco de una huelga del magisterio que nosotros los estudiantes del pedagógico estábamos apoyando lo conocí en una asamblea donde Aristóbulo dijo una frase que a mí nunca se me ha olvidado ¿no? porque incluso nunca se la escuché más nadie ni siquiera el mismo en alguna otra oportunidad pero a mí me marcó mucho porque esa fue una asamblea de estudiantes del pedagógico muy combativa porque en medio de la huelga el día anterior los maestros habían sido reprimidos en una manifestación por la policía y les tiraron los perros a los perros y Aristóbulo en esa asamblea dijo que a los maestros les habían tirado a los perros policías y a los policías perros ¿no? entonces esas son de esas frases que a uno a veces lo marca no tiene nada que ver con nuestra policía porque era la policía metropolitana de 1980 ¿no? este que era la que nos perseguía y nos reprimía a los estudiantes también entonces Aristóbulo con él a partir de ese momento anduvimos en muchas cosas juntas cuando me gradué yo me incorporo y la primera tarea sindical que yo asumí fue como delegado sindical del centro de mi trabajo pues del liceo donde yo trabajaba que es el liceo Manuel Palacio Fajardo el 23 de enero ahí donde votaba Chávez como delegado sindical de Suma Caracas Aristóbulo era el presidente de Suma Caracas y ahí lo acompañamos y ahí lo acompañamos en múltiples luchas discusiones debates la construcción de ese movimiento sindical del magisterio que fue muy importante en esos años de las luchas que libramos en el movimiento sindical también en la vida política obviamente las relaciones no militamos nunca salvo en el Partido Socialista Unido de Venezuela no militamos juntos en los mismos partidos él estaba primero en Causa R después en el salió del MED para la Causa R después fundaron el PPT hasta que se incorporan al Partido Socialista Unido de Venezuela pero siempre mantuvimos una relación fraternal a veces de discusiones sobre cosas en las que no coincidíamos pero sobre todo con mucho respeto mucha fraternidad y entendiendo que eran muchas más las cosas que nos unían como lo ha demostrado la vida y Aristóbulo eso es lo político y como educador fue un un discípulo fundamental de Prieto Figueroa si yo creo que el defensor número uno y no solo defensor ejecutor de los planteamientos pedagógicos educativos de política de Prieto Figueroa y por ahí bueno que se yo de Simón Rodríguez y otros es obviamente Aristóbulo Isturi que materializó muchas de esas cosas que planteaba teóricamente el maestro Prieto y otros pedagogos ilustres nuestros y pedagogas ilustres nuestros que se yo Pedro Felipe Ledesma Luis Bigot Belén San Juan por decir solo algunos algunos que están vivos la profesora Minelia de Ledesma entre otros es decir Aristóbulo es una expresión de todo este tiempo de las luchas políticas y pedagógicas educativas que hubo en este país repetía mucho Aristóbulo que no es lo mismo pedir agua que tener que repartirla ambos tanto él como tú fueron dirigentes sindicales y ahora están tú tomando el testigo en el Ministerio de Educación antes lo fuiste del trabajo no y los dos fuimos diputados sí no efectivamente siempre lo decía y es verdad porque cuando uno tiene responsabilidades en el ejecutivo implica administrar recursos los recursos siempre son limitados son finitos y tú tienes que repartir el agua imagina una revolución bolivariana socialista chavista con equidad también tenía la tesis del queso rayado sí bueno tenía la tesis del queso no Aristóbulo era genial en esas cosas era pedagógico del queso rayado explícala rápidamente no bueno que para distribuir lo poco que tenemos no tenemos que hacer como rayar el queso tú agarras el queso lo rayas lo echas en un plato y después le pegas un ventilador y eso se distribuye con equidad esa era una de las de las figuras metafóricas que utilizaba Aristóbulo utilizaba otras también pero por razones de horario no las voy a decir cuando hablaba del crecimiento del movimiento popular cómo tenía que crecer el movimiento popular pero también usaba otras metáforas mira pero te hago el planteamiento porque ahora como ministro de educación te corresponde nada más y nada menos en medio de una pandemia dirigir las políticas educativas del estado que están sometidas a estas contingencias inéditas que obligan a la educación a distancia pero al mismo tiempo también atender a los maestros claro y las demandas bueno en principio yo vengo de ese mundo perdón incurrimos en machismo porque la mayoría son maestras la mayoría son y nosotros hablamos de los maestros pero exactamente y los educadores y la mayoría son educadoras deberíamos celebrar el día de la maestra y el maestro pero después los maestros nos sentiríamos discriminados entonces hay que celebrar el día de las maestras y los maestros fíjate bueno pero yo vengo de ese mundo lo conozco estuve allí bastante tiempo en este yo tengo poco más de un mes cuando este programa esté en el aire tendré poco más de un mes de haber sido nombrado ministro de educación en las circunstancias que todos conocen pero bueno eso me ha permitido por una parte reunirme y hablar con los sectores gremiales tanto de los educadores y las educadoras del magisterio como de los empleados administrativos de los obreros de tener una idea de una visión más bien de las demandas y de las rutas por donde atender esas demandas de tipo reivindicativo ese es un tema el otro tema tiene que ver con el sistema educativo en su conjunto la política educativa en su conjunto tiene que ver con con los temas del currículo por ejemplo donde hay demandas muy importantes que nos está haciendo el movimiento no solo profesoral o al mundo académico no los estudiantes los estudiantes nos acaban de plantear hace pocos días con el presidente de la república la necesidad de elevar la vinculación de la educación con las demandas económicas productivas del país planteamiento que hizo el comandante Chávez que tiene algún rato siendo el presidente pero ahora los estudiantes de educación media nos han desafiado en ese en ese sentido también por supuesto lo que tiene que ver con los temas eso tiene que ver con temas de currículo planes de estudio programas etcétera los temas que hemos aprendido muchísimo en este tiempo de la educación a distancia hemos experimentado una gran diversidad de métodos de técnicas de utilización de instrumentos desde la más alta tecnología que tú te imaginas hasta los métodos más tradicionales y las técnicas más tradicionales que se conozcan en función de seguir atendiendo a nuestros estudiantes con el plan cada familia una escuela hemos incorporado a la familia y ahí Aristóbulo ha sido el gran fue y es el gran artífice de eso de esa incorporación de la familia de proceso educativo con el plan cada familia en la escuela donde incluso la triada virtuosa escuela familia comunidad se concreta nosotros en el 2000 cuando estábamos en la constituyente educativa y hablábamos del proyecto educativo nacional soñábamos con aquello de la escuela como centro del quehacer comunitario el planteamiento bueno hoy eso se va concretando en esa triada virtuosa importantísima que ha incorporado a la familia al proceso educativo hay que sistematizar toda esa experiencia que es muy rica por lo diverso por lo diverso de la utilización del portafolio como me los he encontrado yo cuando he visitado la escuela los muchachos trabajando con papel de reciclaje con sus lápiz entregando los trabajos hasta no sé la informática el internet etcétera en tu visión la vuelta a clases como teníamos en los tiempos de la llamada normalidad es algo que se puede esperar en el corto en el mediano o en el largo plazo bueno nosotros hemos el presidente ha planteado lo planteó incluso ese día con la reunión con los estudiantes de educación media que si se daban determinadas condiciones esas condiciones son que el plan de vacunación por ejemplo que el plan de vacunación masiva que se ha iniciado avance con normalidad que las perturbaciones propias del bloqueo de las sanciones no nos afecten no nos afecten tanto que podamos bajar el nivel de contagio que tenemos pudiéramos comenzar clases presenciales en el mes de octubre lo ha dicho el presidente yo creo que eso es posible arribar a esa situación para lo cual incluso no solo creo posible sino que ya hemos empezado a tomar medidas esta semana me reuní con los 5 viceministros y viceministras no debería empezar por las viceministras porque tengo 3 viceministras y 2 viceministras y precisamente planteando entre otras cosas los temas de los desafíos que implica desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de la bioseguridad pero también desde el punto de vista de las condiciones materiales textos morales garantizar los temas de transporte la alimentación el PAE etcétera entonces son desafíos que estamos abordando en este momento estamos cerrando el año escolar 2020 2021 que nos impone determinadas tareas vamos a abrir el año 2021 2022 aspiramos que sea en condiciones si no presenciales totalmente semipresenciales por lo menos y con las mejores condiciones posibles a desarrollar este esfuerzo en esas reuniones yo decía que teníamos que apoyarnos tenía que ser una política de masa si no es la fuerza del ministerio o solo la fuerza del ministerio y las instituciones nos tenemos que incorporar al pueblo a las organizaciones populares a ese trabajo de de prevención de cuidado de mantenimiento de las instalaciones educativas de las escuelas los liceos las escuelas técnicas pero además avanzar en programas muy importantes que tienen que ver con la educación productiva etcétera las tasas de contagio ahí lo fundamental es garantizar la seguridad de los estudiantes de los docentes eso tiene que ser un principio el presidente está muy claro y muy pendiente ahora se prevé una planificación en las escuelas para la nivelación de los estudiantes había cuenta de que este periodo ha sido tan peculiar hay diversas propuestas Aristóbulo dejó algunas propuestas en ese sentido Aristóbulo planteaba cosas como que bueno comencemos el año en enero y el periodo octubre diciembre sea un periodo de nivelación por esto de todas maneras yo creo que debemos esperar que avance un poco más el desarrollo de la coyuntura de la situación para ir determinando lo que si yo he planteado y lo hemos planteado es que nosotros tenemos que tener como como vistos diversos escenarios y diversos planes para esos escenarios el de mayor alcance y mayor profundidad como lo ha dicho el presidente comenzar clases presenciales en octubre hacia allá vamos a trabajar esa es la orientación principal ahora pudiera haber niveles intermedios en dependencia de que podamos hacer distintas combinaciones pero tenemos que irlo evaluando ese es un seguimiento que hacemos diario a nivel del ministerio perfecto Eduardo vamos a hacer una nueva pausa y al regreso te colocas la gorra del Partido Socialista Unido de Venezuela y hablamos sobre su proceso de escogencia de candidatos y candidatas para las elecciones del 21 de noviembre ya venimos con Germán Eduardo Eduardo Piñate Rodríguez Germán Eduardo Piñate Rodríguez secretario político del Partido Socialista Unido de Venezuela de la presidencia del partido secretario ejecutivo de la presidencia secretario ejecutivo de la presidencia ¿Por qué el PSUV va a ser primaria para elegir a sus candidatos en lugar de asignar esa candidatura de adeo? Es una práctica el PSUV en principio es un partido democrático profundamente democrático los valores del partido son los valores de la sociedad venezolana un valor fundamental es la democracia participativa y protagónica es un atributo fundamental del modelo democrático que construimos en Venezuela a partir del comandante Char y el Partido Socialista Unido de Venezuela es eso ahora las formas de eso en primer lugar en segundo lugar nosotros tenemos estatutariamente decidido por el segundo congreso del partido ya desde esa época una diversas formas para la toma de decisiones que están establecidas hoy en el artículo seis de los estatutos del partido que tienen que ver con que van desde la elección universal directa y secreta pasando por diversos grados por elecciones de primero perdón de segundo de tercer grado distintos tipos de consultas hasta llegar al método de la cooptación que dice el estatuto también que el método de la cooptación se reserva al presidente del partido y a la dirección nacional por delegación del presidente del partido de modo que en dependencia de las coyunturas las circunstancias políticas nosotros podemos hacer un tenemos un margen de flexibilidad que nos permite mover todos esos métodos los hemos ensayado en un periodo o en otro diversos métodos cuáles son las condiciones actuales de Venezuela y del PSUV que determinan que este es más conveniente incluso pudiéramos a propósito de tu pregunta porque lo debatíamos en la dirección nacional del partido alguien diría bueno Venezuela es un país en guerra Venezuela es un país agredido en todos los planos económica política social cultural ideológicamente diplomáticamente sanitario militarmente hay un conjunto de agresiones presentes en Venezuela pero hay un elemento fundamental en este momento y es que la revolución bolivariana cuando digo la revolución del pueblo venezolano el estado el gobierno el poder político está en manos de la revolución bolivariana eso nos permite precisamente desarrollar un modelo de elección o de selección de nuestros candidatos profundamente democrático por eso es que determinamos una metodología que combina varios métodos de los que están propuestos en los estatutos ya lo vimos en la plenaria extraordinaria que hicimos el cuarto congreso del partido el 5 de marzo de este año allí se decidió el método el congreso decidió cuál era el método que era esta combinación dejándole al presidente del partido la potestad para para decidir última pero pasando por la consulta a la base etc que hemos hecho ahora en las últimas dos semanas hemos hecho un debate que nos permite implementar esa decisión del congreso hicimos una primera discusión hace 15 días atrás aproximadamente con el presidente y allí la discusión los dio fue para abrir una consulta en los a nivel del partido en los equipos políticos de dirección estadales municipales parroquiales hasta la UEC de allá volvieron después de 7 días de discusión un conjunto de propuestas de implementación habíamos designado ya por unanimidad la comisión electoral en esa reunión a la cual te hice referencia y la comisión electoral hizo una síntesis de todas esas propuestas y presentó un documento a la dirección nacional el 31 de mayo ese documento es el reglamento presentó el reglamento un proyecto de reglamento en este caso de postulaciones y de apoyos a las postulaciones que es la primera fase del proceso ok todo militante del partido en su VCH que es nuestro órgano de base la unidad de batalla Bolívar Chávez tiene el derecho de postular ¿no? su candidato para cada uno de los seis cargos de los cargos que van a competencia que van a ser elegidos perdón el 21 de noviembre gobernadores o gobernadoras alcaldes o alcaldesas legisladores o legisladores de los consejos legislativos regionales y concejales o concejalas a las cámaras municipales son seis actos el día 27 de junio se van a reunir todas las VCH del país las 14.381 VCH del país se van a reunir y en un procedimiento que está detallado casi que al al máximo detalle se van a hacer las postulaciones y los apoyos a las postulaciones que allí se hagan de allí saldrán entonces un conjunto de compañeros y compañeras militantes del partido hacia la comisión electoral que entonces eso se va a complementar ¿no? con otro tipo de análisis de tipo cualitativo ¿no? el presidente lo resumía con la famosa afirmación de Maneiro Alfredo Maneiro calidad revolucionaria y eficacia política esos dos criterios aparte de encuestas otros instrumentos de orden técnico pero una vez hecho esto vamos entonces a la elección primaria que es la elección primaria abierta incluso se consultó si la primaria era para los militantes del partido debidamente inscritos o no debidamente inscritos perdón carmetizados etcétera o hacíamos las primarias de tipo abierta con el registro electoral permanente y se consideró o consideramos en la dirección nacional del partido que era mejor incluso desde el punto de vista político ¿no? hacerlo de esa de esa manera primaria abierta con el registro electoral con el padrón electoral nacional quiere decir que no es necesario ser militante del PSV para votar por estos precandidatos y precandidatas no para votar para ser postulados para las postulaciones sí pero para en las elecciones primarias donde nosotros vamos a escoger los candidatos y los candidatos y las candidatas que vamos a apoyar a cada uno de esos de esas instancias de gobierno instancias de poder efectivamente en esas primarias vota todo el que quiera votar sea militante o no sea militante mira y si se hacen esos procesos en cada uno de los 335 municipios del país quiere decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a ir solo con esos candidatos y no va a hacer alianzas con los partidos del pueblo patriótico u otra fuerza política no al contrario más bien una de las cosas que estamos previendo incluso expresamente lo dice el reglamento así el reglamento tiene un artículo para fuera del tema de la unidad y expresamente lo dice que los candidatos o candidatas que resulten postulados a este nivel resulten postulados y luego como te digo yo en las primarias tiene que estar dispuesto en un momento determinado a ceder su cargo ceder esa postulación por razones de la alianza es decir por la unidad por la unidad incluso esa es una de las responsabilidades que tenía la dirección nacional Aristóbulo Isturi que era la relación con el gran pueblo patriótico bueno esa la tengo yo en este momento y ya digamos hemos comenzado a recibir planteamientos de algunos de los compañeros de los partidos que conforman el gran el gran pueblo patriótico todavía de un nivel muy primario muy incipiente no hemos abierto ese debate todavía pero así como nosotros nos estamos preparando y estamos tomando iniciativas esta es una iniciativa fundamental desde el punto de vista de la visión profundamente democrática de la confianza del partido en el pueblo venezolano bueno los otros partidos del gran pueblo patriótico también se están preparando están discutiendo están viendo están determinando sus políticas sus candidatos sus propuestas ese es un proceso digamos natural en este momento y va a llegar el instante en el que nos vamos a encontrar en una mesa para empezar a dilucidar como al final van a quedar esas las candidaturas hay quienes le tenían temor o tienen temor a las heridas que esos procesos internos pueden generar para luego digamos la batalla de las batallas que es la electoral del 21 de noviembre si yo creo que eso eso es verdad o sea hay gente que ha planteado reservas a partir precisamente de ese tema a partir precisamente de ese tema pero yo creo que nosotros bueno esta decisión está hablando de la madurez de las direcciones políticas nuestras y de los dirigentes y las dirigentes y de las dirigentes nuestras creo que es la mejor decisión que hemos tomado precisamente para profundizar la unidad la unidad programática incluso no solo la unidad electoral el carácter profundamente revolucionario y democrático democrático de nuestro partido creo que como resultado de esto no habrán heridas como las hubo en el pasado no quiere decir que no haya contradicciones no la contradicción es inherente a la lucha revolucionaria pero efectivamente y las contradicciones tienen un método de tratarse revolucionariamente también de modo que esas heridas del pasado no creo que lleguemos a esos niveles mira y el proceso en sí del 21 de noviembre con qué fuerza acude el partido socialista unido de venezuela a medir por ejemplo liderazgos regionales que eventualmente puedan pretender la reelección o proponerle caras nuevas al país cómo acude el PSUV a ese digamos compromiso electoral en un entorno que todos conocemos de grandes dificultades para el país de una lucha cotidiana de las familias venezolanas por resolver los asuntos más básicos con las heridas que sí ha causado el bloqueo a toda la sociedad bueno en primer lugar acudimos con la fuerza acumulada en victorias en todos estos años acudimos con esa con esa fuerza que hemos que hemos acumulado es decir la resistencia de nuestro pueblo es un valor que se va a expresar que va a tener contenido y expresión electoral ¿no? de nuestros liderazgos ahora un hecho que ha venido que el presidente plantea con mucha fuerza es la permanente renovación de la revolución de los métodos de los cuadros de los dirigentes y una de las virtudes que tiene precisamente el método la metodología que decidimos para escoger seleccionar nuestros candidatos y candidatas es que nos permite eso una evaluación antes del 21 de noviembre de quienes están tienen hoy responsabilidades de gobierno en gobernaciones alcaldía consejos municipales consejos legislativos en estas elecciones se pone a prueba digamos así frente al país frente a la militancia el liderazgo de nuestros cuadros entonces yo creo que va a haber una al final vamos a tener una combinación de de cuadros nuevos y cuadros digamos que ya que ya que repetirán o no en sus cargos pero creo que al final vamos a llegar a una combinación bien bien interesante creo que el método nos garantiza nos garantiza precisamente eso de cara a las elecciones del 21 de noviembre y además de eso bueno que fortaleza la alianza del gran pueblo patriótico la unidad del pueblo en torno al proyecto revolucionario al programa de la revolución bolivariana en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro es decir son fortalezas que tenemos que consolidar que seguir consolidando permanentemente y se van a tener presión en las elecciones del 21 del 21 de noviembre nosotros estamos trabajando para obtener una victoria muy contundente en esas elecciones que bueno con dificultades porque estamos enfrentando lo que subyace en tu pregunta que tiene que ver con las heridas pues de la de la guerra estamos en condiciones elecciones en condiciones de guerra pero también con muchas fortalezas para para enfrentar en estas condiciones de guerra como ve el PSUV el campo enemigo o el campo adversario distinguiendo entre los que participan en un proceso electoral y los que han estado llamando a salida por fuera de la constitución yo creo que el campo adversario se está delimitando se está se está configurando se está configurando todavía creo que no está totalmente configurado hay por una parte lo que se llama la alianza democrática que es un grupo bien bien grande de partidos de partidos que unos primero y otros después han llegado al terreno de la elección el terreno electoral de la democracia hay partidos allí digamos tradicionales del punto sigo acción democrática gopay y otros bueno es decir que incluso ideológicamente sus orígenes son varios son diversos bandera roja distintas disidencias de de la izquierda lo cual le da un lo plantea como un mosaico ideológico también programático más o menos complejo pero además bueno esa es una parte de las oposiciones hay otras partes de las oposiciones que están tratando de llegar a ir por la vía de acuerdos negociaciones uno es bueno al final que va a hacer Enrique Capriles Radonqui porque ha venido planteando algunas cosas con no sin cierta ambigüedad un poco como por lo menos es la impresión particular que tengo y luego está digamos este sector extremo del guaidosismo que también está buscando a ver como como negocio entre crea condiciones como para entrar en el debate bueno ellos han tenido una respuesta contundente del del presidente de la república con relación a las condiciones para para el diálogo y luego está bueno quizá lo más extremo que es el sector que básicamente está fuera de Venezuela no quiere decir que no tenga expresiones aquí está en Miami está en Madrid está en otras partes en Colombia que son los partidarios abiertos de de la guerra pues de la de la invasión de las sanciones de entregarle este país por pedacito a los gringos eso no quiere decir que de estas otras oposiciones no haya de eso ¿no? estudiando sus rasgos fundamentales el guaidosismo hasta hace media hora estaba con este último sector ¿ok? y creo que todavía está ahí ubicado solo que le dieron la orden de decir bueno vamos a tirar un acuerdo de salvación nacional como ellos lo han denominado creo que la respuesta del presidente ha sido acertada y en el nivel que ameritaba una propuesta de ese tipo Eduardo ¿quién es el enemigo a vencer en esas elecciones? el enemigo a vencer en esas elecciones el imperialismo sigue siendo el enemigo a vencer el imperialismo es el que está detrás de todas esas de todas esas fuerzas independientemente de sus matices independientemente de sus matices y de los matices de la propia élite que gobierna en los Estados Unidos pero digamos hay un núcleo duro que es histórico que tiene siglos culminando en los Estados Unidos y es una política de dominación que quiera apoderarse de nuestro país de nuestras riquezas etcétera etcétera creo que cada paso y cada victoria nuestra suma para para una mayor derrota de ellos el imperialismo que está en decadencia que en el plano geopolítico planetario está siendo desplazado que se está defendiendo con uñas y dientes obviamente sobre la hace una política de guerra creo que ese es el gran enemigo a vencer en términos electorales en términos electorales bueno vamos a esperar que se configure totalmente el cuadro del campo enemigo por lo que te decía creo que en este momento se está configurando pero no está totalmente configurado ahora obviamente si ellos van unidos como no lo fueron para las elecciones parlamentarias los votos que saque le pueden rendir más que si van divididos como les pasó en las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado entonces eso nos plantea a nosotros también determinada determinados desafíos determinados retos y determinadas tareas para actuar en una situación como es nuestro nuestro planteamiento tiene que ver con también movilizar al chavismo y más allá del chavismo alrededor de las candidaturas de la revolución bolivariana la guerra que tiene sus heridas y la pandemia que tiene notoria incidencia en la cotidianeidad de la gente ¿cómo influye en la capacidad de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela en un proceso electoral tanto para sus elecciones internas como para unas elecciones generales como las del 21 de noviembre? Influye de varias maneras en primer lugar ellos tratan de atacar la moral del pueblo y de la militancia del partido buena parte de la guerra de cuarta generación está orientada a la psique a disociar a desestabilizar emocionalmente en nuestro pueblo luego están las condiciones materiales de movilidad de transportación que también son limitaciones que se imponen sin embargo nosotros tenemos una maquinaria creo que es la maquinaria electoral y esto lo digo sin ningún sectarismo sin ninguna prepotencia con mucha modestia pero es una maquinaria formidable que tenemos como partido me refiero y si la vemos somos unidas con la del chavismo en su conjunto y cuando hablo del chavismo en su conjunto estoy hablando de un chavismo que no está en el partido que no milita en el partido socialista unida de Venezuela pero que está con la revolución que está muy vinculado al movimiento social a las organizaciones populares de todo tipo eso es una maquinaria y apoyándonos en esa maquinaria es que nosotros podemos movilizar esa fuerza un elemento central a garantizar aquí es que nosotros ganemos para las candidaturas para votar por las candidaturas de la revolución a ese componente ese mundo a esa parte de la población que incluso no es chavista pero que tampoco está con la contrarrevolución que no es fanática del extremismo derechoso por decirle alguna vez fascista sino que tiene una visión digamos a lo mejor tiene una visión que les permite ubicarse según ellos en el centro de la situación a esa población nosotros tenemos que atraerla primero para el voto y después bueno atraerla y ganárnosla para la revolución bolivariana un elemento pienso yo de la campaña electoral que se abra que se va a abrir y que se está abriendo que se va a abrir tiene que ver con eso una política hacia ese sector de la población bueno Eduardo ya tenemos que ir despidiendo tú mismo no tienes aspiraciones de ser candidato en esta dirección no, no, no ninguna ninguna de verdad que no yo este el presidente Nicolás Maduro me ha dado tareas y bueno yo estoy cumpliendo las tareas que me ha dado el presidente Nicolás Maduro tratando de hacerla de la mejor manera como como lo que soy yo siempre digo que esencialmente yo lo que soy es un militante revolucionario y toda la vida he tratado de ser un buen militante revolucionario de modo que el presidente me ha dado estas tareas ahora en el ejecutivo y las estoy cumpliendo no tengo nunca he tenido y no tengo ninguna aspiración de ir a ninguno de estos cargos o sea candidatura gracias Eduardo gracias a ti Ernesto te pido que te coloque el tapabocas y le digo a quienes nos sintonizan que ha sido un placer compartir con ustedes y los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima chau